Irguicistán, un hecho extraño y peligroso se registró en este país de Asia Central, cuando un grupo numeroso de personas participaban en un festival de cetrería a orillas de un lago, y fue en esos momentos que una niña de 8 años fue atacada por un águila real, provocándole heridas en la cara, cabeza y espalda. Leer más, video La insólita forma en que mujer saca a un puma de su casa a ataque del ave a la niña de 8 años. Foto, captada de video Leer más, rompe récord mundial en cortar sandías al estilo samora y fue tan rápido el incidente que diversos expertos han explicado a los medios de comunicación del ataque del ave rapaz quienes aseguran que al ingresar la menor de edad a una zona acotada de este festival, La niña, pudo haber sufrido daños mayores pero afortunadamente el águila no estaba cazando y no la vio como presa, por eso le permitió salir con vida de este hecho. Es tradicional que en las orillas del lago Isikul en Kirguicistán se celebren espectáculos pero lo lamentable que en 15 años se presentó el ataque de una ave rapaz contra una persona. Foto, ilustrativa, Pixabay el cuidador de águilas, Ibex Salabat señaló que una existe una teoría en los cetreros y coincide en que, si fuera un intento deliberado de matar a la niña lo habría hecho con facilidad. Incluso a un adulto pueden fallarle las fuerzas para enfrentarse a un águila real así que imagines a una niña, manifestó que el ave solo quería aterrizar y estaba buscando un lugar, pero en eso se encuentra a la niña que con sus garras le deja heridas y arañazos en la parte superior del cuerpo, y que para fortuna no llegó a clavarle sus garras ni a picotearla. Recuerda el cuidador y sus acompañantes que se acercaron a socorrer a la niña y el águila la dejó en paz. Video impactante, en esta nota, impactante niña cetrería águila real heridas ataque ave rapaz.